This is the remix, el hoy, el nene, junto a... Y el sol se está escondiendo en la calle calentándose La baby llamando al celu reportándose Salgo guillao pa' la calle a dar la vuelta Mucho efectivo pa' romper la discoteca La calle está buena pa' romperla Muchas mujeres solteras están en lista, espera, solo piden carretera Pa' romperla, adicta al perreo, adicta al salteo, al maleanteo La calle está buena pa' romperla Muchas mujeres solteras están en lista, espera, solo piden carretera Pa' romperla, adicta al perreo, adicta al salteo, al maleanteo recójanse que se soltó el potro. Baby, 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 ya la calle es de nosotros, la noche va a ser disfruta, por eso ya nadie se hace la pregunta, porque cuando pucho sale se la apunta y solo se desintalan. Tú los ves que alumbran y nunca jalan, muchachos jamás recelan New Balance, que la vida no es eterna, resiste quien me ponga la pierna. Están sin agua y yo tengo la cisterna, puro. La calle me gusta, por eso campeo, botella la hookah, gata pa'l jangueo. Ustedes me roncan, ni aquí no los veo, no tienen estilo ni mi palabreo. La calle está buena pa' romperla, muchas mujeres solteras están en lista espera, solo piden carretera pa' romperla, adicta al perreo, adicta al salteo. La calle está buena pa' romperla, muchas mujeres solteras están en lista espera, solo piden carretera pa' romperla, adicta al perreo, adicta al salteo. Hoy yo con los terremotos, las galles, las disco y los combos. Ustedes caminan y yo comí. Como que floto, viviendo tú sabes que yo siempre me boto, viviendo como mi, yo sin jugarla loto. Salte que nos fuimos, la movie no vivimos, si me hablan de gasta el mami y yo nos escatimos. Llegamos en los ritmos con un porte asesino, tequila, blablabla, label y capricho en padrino. El sol ni cae en la noche, ya me puse el prendón y así calé el coche. Si te saco a bailar, no quiero reproche. Estoy pa' matarnos, ya tú me conoces. La calle está buena pa' romperla, muchas mujeres solteras están en lista espera, solo piden carretera pa' romperla. Adicta al perreo, adicta al sateo, al maleanteo. La calle está buena pa' romperla, muchas mujeres solteras están en lista espera, solo piden carretera pa' romperla. Adicta al perreo, adicta al sateo, al maleanteo. Baby, este es el remix. Esta vez. Eloy. Junto a Eloy. El nene. Dímelo pucho. Como él dice. Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con la calle. Pucho. El rookie of the year. Seguimos rompiendo la carretera. Gordon, yo te lo dije que no íbamos a fallar. Muchachos, hagan otro plano que les cambiamos el juego. Y ando con el más cotizado. Edu, the music party. Educando la competencia. Y el pequeño que tiene a los grandes temblando. Little Genius. Fender. Esto es Casablanca Record. Y el cartel. J&G Music. Coja en la orilla, muchachos. Que no le vamos a bajar ni uno.